Saludos hermanos y hermanas de batalla, continuemos hablando de regimientos de la guardia imperial. Hoy veremos a los letales guerreros de Katachan. Un saludo para los primeros en comentar el anterior vídeo y muchas gracias por estar aquí conmigo viendo este vídeo. A las tropas de jungla de Katachan se las hace referencia algunas veces como bebés o gretes debido a sus gruesos bloques de músculos, aunque oficialmente son los temibles regimientos de la guardia imperial de Katachan. El mundo letal más famoso de todo el imperio. Debido a esto los Katachanes tienen una merecida reputación como los expertos en las guerras de jungla más mortíferas de la galaxia. Los soldados de Katachan son muy hábiles a cortas distancias con sus brutales cuchillos de combate cuerpo a cuerpo y también muy letales gracias a su predilección por las emboscadas. Se dice que cada soldado de Katachan vale por 10 de cualquier otro regimiento, tanto por la crueldad de su mundo como por las habilidades aprendidas en la jungla. De hecho, los Katachanes creen que incluso los enfrentamientos militares más suicidas no son nada comparados con pasar un solo día en las selvas letales de su mundo natal. Las tropas de jungla de Katachan se enorgullecen especialmente de sus oficiales, los cuales luchan codo a codo junto con la tropa compartiendo su sufrimiento en el campo de batalla. Como resultado, la disciplina dentro de los regimientos de Katachan se mantiene a través de la confianza y el respeto mutuo ganados durante muchos años de campaña. Sin embargo, esto ha dado lugar a una reputación de obstinación entre otros regimientos y personas no nativas de Katachan, en particular los comisarios, los cuales tienen dificultades para ganarse la confianza de los guardias de Katachan. En Katachan, todas las especies de animales del planeta son carnívoras y todas las especies de plantas son venenosas. Incluso el más mínimo rasguño podría resultar fatal, ya que las bacterias necróticas pululan por todo el planeta. El 50% de la población humana del planeta no sobrevive a la infancia y el 50% del resto no vive más allá de los 10 años. Las leyendas dicen que para sobrevivir, los niños a menudo aprenden a disparar antes de que puedan caminar y deben ser luchadores letales para sobrevivir antes de aprender a hablar. Aquellos Katachanes que alcanzan la edad adulta son supervivientes naturales, desarrollando un estilo de vida de los más resistentes y mortíferos del imperio. Debido al hecho de que deben luchar constantemente por la supremacía en el planeta más letal de todos los letales, los Katachanes se han vuelto naturalmente superiores a cualquier humano normal y se han entrenado mucho más allá de las capacidades de cualquier escuela de guerra de la jungla del Monitorum. Tras generaciones viviendo allí, es normal que los supervivientes sean conocidos por ser más altos y más fuertes que cualquier humano normal. Dado que el planeta no ofrece una fuente de sustento, los habitantes del planeta dependen de alimentos y suministros enviados desde fuera del planeta. A cambio de eso, Katachan levanta docenas de regimientos para el Astra Militarum cada año. Este arreglo se ha mantenido durante miles de años y aunque los Katachanes sancran más que la mayoría por el imperio, no sobrevivirían de ninguna otra manera. Katachan en sí tiene poca necesidad de una fuerza de defensa planetaria, ya que la flora y fauna del mundo son lo suficientemente mortales como para frustrar a casi todos los invasores sin la necesidad de intervención humana, por lo que la mayoría de los guardias de Katachan son reclutados entre la población de cazadores, rastreadores hábiles y los combatientes acostumbrados a limpiar la jungla invasora y ahuyentar o matar a las bestias que manazarían los pequeños y efímeros asentamientos humanos que hay en este planeta. Sus habilidades para mantener sus hogares a salvo de los depredadores significan que están bien preparados para los peligros del campo de batalla. De hecho, los regimientos de la guardia de Katachan suelen ser de infantería ligera, ya que aprovechan al máximo sus talentos legendarios como exploradores y emboscadores en la jungla. Aún así, también tienen vehículos blindados, como el omnipresente Sentinel, muy útil para avanzar rápido por la jungla. Pero como muchos imaginaréis, el Hellhound es el vehículo más eficaz para quemar una jungla con su lanzallamas de Prometeo. Entre sus filas se encuentran algunos de los hombres más mortíferos del Imperio, incluido el legendario Slai Margo, el sargento Harker y también otros muchos como la sargento Ripper Jackson, hombres y mujeres cuya resistencia y fuerza es tal que incluso ignorarían las heridas más graves que otro soldado podría matar. El mundo de Katachan fue colonizado por humanos hace miles de años durante la edad oscura de la tecnología, mucho antes de que se estableciera el Imperio del Hombre. Cuando las primeras naves coloniales aterrizaron en el planeta para asentarse, descubrieron demasiado tarde que las condiciones del planeta eran demasiado letales para sobrevivir. Aunque ya no pudieron escapar del planeta y tuvieron que luchar contra las amenazas de la jungla que los empezaba a rodear. Pasaron los milenios y para cuando Katachan fue descubierto de nuevo, su habilidad para sobrevivir en Katachan llamó mucho la atención del departamento Monitorum. Los Katachanes serían excelentes tropas para el servicio en algunos de los entornos planetarios más hostiles de la galaxia y así fueron creados los primeros regimientos de las tropas de jungla de Katachan. Los regimientos de Katachan han luchado en casi todas las guerras del Imperio. Estuvieron presentes en la Cruzada Machariana, en las Tres Guerras Tiránidas y un sinfín de batallas contra los orcos. Por poner un ejemplo, durante la Tercera Guerra por Armagedón, cuando se hizo evidente la gran cantidad de orcos salvajes que salían de las montañas de la selva ecuatorial, dos regimientos completos de infantes tropas de jungla de Katachan fueron enviadas a la base Cervera. Aunque se pensaba que su número había sido controlado por los cazadores orcos nativos de Armagedón, la presencia de Kaskulmach Uruktraca provocó un aumento masivo de la presencia orca en toda la jungla, desde la cual organizaron sus incursiones en los asentamientos imperiales alrededor de la base de Cervera. El olor de los cuerpos orcos quemados que impregna la selva ecuatorial es testimonio de la brutal eficiencia de los soldados de Katachan. La mayoría de los pequeños escuadrones estaban equipados con lanzallamas, ya que no solo eran extremadamente efectivos en un terreno tan densamente poblado, sino que la única forma de limpiar adecuadamente la infección orca de un lugar es simular sus cadáveres hasta que todo el material orgánico se elimine, y así evitaríamos que se propaguen las esporas de los orcos. Desde la Tercera Guerra por Armagedón, un gran número de tropas de jungla de Katachan están estacionadas de forma permanente en la base Cervera. Donde luchan contra los remanentes de la invasión orca en las junglas del planeta. Los regimientos de Katachan también se enfrentaron a los soldados de la Casta del Fuego Tau en el planeta Citeria durante su Tercera Esfera de Expansión. A pesar del éxito inicial de la invasión, los Tau empezaron a sufrir muchas bajas en los enfrentamientos contra las tropas de Katachan. En respuesta, el ejército Tau se centró en la reticación de los blindados de Katachan, logrando parte de su objetivo en el tercer día solar de la invasión. Las unidades restantes de Katachan se retiraron a las selvas para llevar a cabo una guerra de guerrillas prolongada contra los invasores Xeno. Los guerreros Tau se vieron superados en un terreno tan denso, donde las tropas de Katachan estaban masacrándolos. Para cambiar el curso de la guerra, los Tau atacaron el Risco Hersen, lo que finalmente obligó a los Katachanes a entrar en batalla abierta como ellos intentaban evitar. El combate del Risco Hersen acabó con la resistencia imperial y Citeria fue conquistada en gran parte por los Tau. Se sabe que los restos dispersos de las fuerzas de Katachan todavía montan ataques de guerrilla contra objetivos vulnerables, conservando la esperanza de recibir eventualmente refuerzos imperiales. Sin embargo, las patrullas regulares de cazadores Tau recorren las selvas para eliminar a estos humanos que se niegan obstinadamente a aceptar el bien supremo de los Tau. Durante la decimotercera Cruzada Negra de Abaddon el Saqueador en el año 999 del milenio 41, Katachan se encontró en el camino tanto de una ballena del vacío herida como de un guajorco dirigido por el capitán filibustero Badruk. El imperio no pudo advertir a los Katachanes de las amenazas que se acercaban a su mundo natal y se vieron invadidos sin previo aviso por un guajorco que se extendió por todas las junglas del planeta. Después de la formación de la Gran Grieta tras la caída de Kadia, Katachan fue atrapado dentro de la maligna grieta de la disformidad y expuesto a una invasión demoníaca masiva. Sin embargo, cuando la cruzada Indómitus de Robot Gilliman llegó a Katachan, sus astartes descubrieron que los regimientos locales de Katachan ya se habían enfrentado a la amenaza por su cuenta y habían podido vencer tanto a orcos como a demonios. El éxito en sus despliegues dice mucho de su calidad como tropas y saber que en más de una ocasión lucharon hasta la muerte del último hombre significa que estas tropas no aceptarán la rendición jamás. La mayoría de los guerreros de Katachan serán desplegados en una jungla tropical donde el calor y la humedad pueden ser un asesino tan mortal como cualquier otro agresivo enemigo. Por eso, es muy normal que eviten el uso de la armadura antifragmentación que se entrega a todos los soldados de la Guardia Imperial. Como resultado de su decisión, los Katachanes deben confiar en su propia movilidad e instintos para protegerse en un terreno tan denso y hostil. Como especialistas en tácticas de emboscada, hacen un gran uso de cargas de demolición y explosivos simborrovisados, mientras que sus armas pesadas preferidas son el lanzallamas y el border pesado. Se dice que las tropas de jungla cuentan con algunos de los mejores francotiradores de la Guardia Imperial. Sus habilidades de tiro son impecables, pero lo que los hace únicos es la capacidad de permanecer en espera durante días para obtener la mejor posición estratégica antes de una batalla. El rifle láser de los soldados de Katachan es un modelo más ligero y corto conocido como Carabina Mark IV. La Carabina Mark IV tiene una velocidad de disparo más baja y un alcance más corto, pero es más fácil de llevar y apuntar. Incluso se puede disparar con una sola mano. Se han visto modelos con bayoneta y a menudo con una culata plegable. Si queréis saber más sobre los rifles láser podéis ver este vídeo. Los cuchillos de Katachan son las famosas armas de cuerpo a cuerpo de una mano utilizadas exclusivamente por los regimientos de élite de Katachan. Estas temibles armas incluyen el colmillo de Katachan de 50 centímetros que se usa para luchar y también para resolver disputas entre katachanos, ya que es el arma más común en sus regimientos. Otro cuchillo es el Segador de la Noche, que es más pequeño y está ennegrecido. Por eso es muy efectivo en infiltraciones nocturnas y asesinatos. A veces estos cuchillos son envenenados para mejorar su potencia de matar. Los venenos provienen directamente de Katachan. La Garra del Diablo, llamada así por el Gran Depredador que hay en Katachan, es el arma más larga y mide hasta 120 centímetros de largo. Está más cerca de una espada que de un cuchillo y ha alcanzado un estatus entre los orcos que lo llaman la cortadora. La hoja de este arma es hueca y está medio llena de mercurio para mejorar la fuerza del golpe y el equilibrio al blandirla. Otro material de guerra que suelen llevar los soldados de Katachan son las granadas de fragmentación, pero la pieza de equipo más importante como siempre es el manual inspirador del Hombre de Infantería Imperial. En el manual se detalla todo lo que un guardia necesita saber, desde el funcionamiento de sus armas hasta instrucciones médicas elementales en el campo de batalla, y además también tiene una guía detallada sobre todos los enemigos del imperio. No se debería encontrar a ningún miembro de los soldados de Katachan sin su copia de este libro, ya que el castigo por perderlo es severo. Durante las operaciones de guerrilla, los Katachanes son muy hábiles al utilizar trampas contra el enemigo. Su experiencia en la jungla les enseña a aprovecharse de los materiales naturales que hay en el campo de batalla, como enredaderas y ramas de árboles. Obviamente, también saben cómo ocultar una mina trituradora o una carga de plasma en el camino del enemigo, y así obtener una ventaja inicial en las emboscadas. Muchos nuevos reclutas creen erróneamente que el objetivo de las minas y trampas es matar o mutilar al enemigo. Esta, por supuesto, es solamente su función secundaria, ya que su valor principal es interrumpir y ralentizar el avance de un enemigo en ciertas áreas. Después de varios encuentros con trampas explosivas, es probable que la mayoría de los enemigos se desmoralicen, sean demasiado cautelosos o incluso se dispersen, dejándolos vulnerables a una emboscada bien colocada. Los Katachanes no piensan en recibir medallas y otras con decoraciones militares, y las ven como poco más que bonitos regalos. Prefieren marcar los verdaderos logros con tatuajes en sus cuerpos. Los motivos del cráneo son comunes entre los veteranos de Katachan que han servido y sobrevivido durante más de 5 años estándar. Los símbolos de la daga son utilizados por aquellos que tienen la suerte de haber sobrevivido durante 10 años estándar al servicio del emperador. Si bien tales marcas son exclusivas de regimientos, campañas y soldados individuales, algunos elementos del uniforme siguen siendo comunes a prácticamente todos los katachanos, como por ejemplo los pañuelos rojos que evocan los juramentos de sangre que hacen cada soldado nuevo que se une al regimiento, lo que también los distingue por tener la habilidad y la resistencia para sobrevivir en uno de los peores mundos letales del imperio. Son un pueblo muy comprometido con la guerra, por lo que las tropas de jungla de Katachan suelen embotar sus insignias de regimiento con hollín y suciedad para no reflejar la luz y relevar sus posiciones al enemigo, una práctica que menudo ha enfurecido a los oficiales de la guardia imperial nativos de otros mundos con una cultura mucho más materialista. Un rito de iniciación común entre las tropas de jungla es que los soldados jóvenes se ganen su nombre Katachan, un sobrenombre que reconoce sus experiencias de batalla o alguna cualidad notable de ellos. Por ejemplo, el apodo del coronel Stryken, mano de hierro, proviene del brazo biónico que reemplazó al que perdió durante un combate con un tiburón terrestre de Miral, mientras que la reputación de dureza del sargento Diente de Piedra Harker es tal que se dice que fue capaz de matar a un mantifex aplastándole el cuello entre sus bíceps y se remorreaba que masticaba vidrio de la misma forma que otros hombres masticarían tabaco. El rango y estatus dentro de los regimientos de Katachan se muestran a través de los tatuajes específicos o al ganarse famosas armas de Katachan como una garra del diablo. Las tripulaciones de los tanques de Katachan a menudo adornan sus vehículos con calcomanías no oficiales, marcas de muerte y apodos, además obviamente de los honores e insignias estándar de la Guardia Imperial. Los pilotos de Sentinel son muy conocidos por personalizar y modificar sus vehículos para atarse mejor al estilo de combate particular de cada individuo. Los líderes militares de Katachan generalmente evitan los peligros de la autoridad. En lugar de eso, sufren todas las dificultades junto con sus tropas, un gran motivo de orgullo entre los regimientos. Muchos comandantes de Katachan pueden afirmar haber salvado personalmente la vida de la mitad de su compañía. Aunque indiscutiblemente eficaz dentro de las filas de Katachan, este estilo de liderazgo hace que el trabajo de los forrasteros como los comisarios sea doblemente difícil y a menudo extremadamente peligroso cuando están adscritos al regimiento de Katachan. En los regimientos de Katachan, los soldados de élite se conocen como Diablos de Katachan. Esto es en referencia a sus famosos cuchillos de matar y a los voraces depredadores de su mundo natal, cuya fiereza intentan emular en todos los combates. Los sentidos de los Diablos están acostumbrados a la guerra, lo que les permite reconocer amenazas ocultas en medio del combate. Se dice que incluso pueden ver enemigos que están ocultos bajo dispositivos de camuflaje. Su misión particular suele ser la de realizar incursiones de penetración de largo alcance detrás de las líneas enemigas, y también llevarse la peor parte de las respuestas del enemigo cuando éste finalmente inicia la batalla. En otros casos, los Diablos se utilizan como exploradores expertos y especialistas, pero cuando se desplegan de esta manera, se adelantan a la fuerza principal de Katachan, atacando a posibles emboscadas, lanzando ataques sorpresa, colocando trampas y conduciendo a las fuerzas enemigas hacia el terreno más peligroso posible. Estos escuadrones de élite constan de un sargento veterano y entre 4 y 9 guardias de los Diablos de Katachan. Además, algunos escuadrones podrían incluir un oficial veterano. Las secciones de asalto serían los siguientes mejor entrenados después de los Diablos de Katachan. Estos temibles equipos están formados por un sargento veterano y de 3 a 6 guardias veteranos de Katachan, y van fuertemente armados con granadas de fragmentación, cargas de demolición, lanzallamas, armas de fusión y pistolas de plasma. Es bastante común encontrarse algunos ogretes nativos de mundos letales junto a las tropas de Katachan, incluso algunas veces sin que hayan sido reclutados de forma oficial por el departamento Monitorum. Los veteranos de Katachan encuentran que los ogretes tienen los mismos valores de lealtad personal, dureza física y determinación que ellos mismos, por lo que los Katachanes y los ogretes se llevan muy bien. Antes de acabar, vamos a conocer a tres de los más grandes héroes de Katachan. El coronel Mano de Hierro Streiken es el oficial al mando más famoso y con más historia de los regimientos de Katachan. Un veterano que ha luchado al frente de más batallas y ha sobrevivido a más heridas que la mayoría de los guardias imperiales han comido calientes comidas. Su rasgo característico es su brazo biónico, el cual perdió al ser devorado por un tiburón terrestre de Miral al que pudo matar durante su pelea. Sly Marbo es considerado el mejor francotirador de todo el regimiento. También ha sido apodado como el ejército de un solo hombre. A menudo trabaja completamente solo en el campo de batalla, siguiendo a los escuadrones de su regimiento mientras viajan a través de densas junglas y así actúa como francotirador de apoyo para sus compañeros. Poco se sabe del pasado de Sly Marbo pero se insinúa que él y sus nueve hermanos se unieron a un regimiento de Katachan que fue aniquilado. Solo Marbo sobrevivió y regresó a su puesto con la cabeza de un comandante enemigo cortada con un agujero de bala entre los ojos. El sergento de artillería Harker apodado Diente de Piedra Harker por sus camaradas es uno de los guerreros más recordados de la Guardia Imperial. Es tan excepcionalmente resistente que todos los que han servido con él creen que la criatura que puede matarlo simplemente aún no ha nacido. Harker sirve en el segundo regimiento junto al coronel mano de hierro Stryken. Harker es el sargento más veterano del regimiento y lidera su equipo de veteranos cuidadosamente seleccionados con la paciencia y la astucia del más peligroso de los depredadores. Además de ser el líder de su escuadrón Harker es el especialista en armas pesadas del escuadrón empuñando su Volter pesado de confianza llamado Venganza y lo hace tan fácilmente como otros guardias manejan su rifle láser. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo próximamente más regimientos y también si queréis un vídeo hablando en profundidad de los héroes de renombre de la Guardia Imperial. Si aún no lo habéis visto seguro que os gustará el vídeo de los Cors de la Muerte de Cría. Un saludo a todos y me despido.